El fin de semana acaba de llegar, llegaron las plebes para cotorrear Con esta loquera voy a contagiar a todos mis compas que quieran jalar Toda la quincena me voy a gastar, aunque duro yo tenga que trabajar No importa los cobros pueden esperar y lleno de lujos me habrán de mirar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Vámonos pa'l antro, vámonos pa'l bar y cuando se pueda hay que maleconear Con banda y norteño voy a disfrutar, oyendo corridos a orilla del mar Cerveza en exceso para parrandear, con un bucanita para madrugar Una vitamina para no doblar, van días que no duermo me gusta loquear Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Voy nomás Y dice Alguien que me mande en el mundo no hay y por eso lo que quiero puedo hacer Me gustan las fiestas, me gusta viajar y donde me duerma no hay amanecer Los carros veloces, las mujeres bellas, los billetes verdes, las playas y el mar Lo que quiero tengo no me deje quejar, yo ya me despido voy a disfrutar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Y con esta nos vamos, pisteando y loqueando, hasta Nayarit mi compa Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Pistear y pistear, loquear y loquear, ando acelerado no puedo parar Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a colgar el rifle y también las 5-7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los grupos son mi fuerte y los antros me divierten África y sus safaris, voy a pasear un buen Ferrari Y compré vidas hermosas, siempre llego a los lugares Y ya nadie me cuenta y he conocido de todo Los 5 continentes, me los he aventado solo 5 son las letras que conformaron mi apodo Amigos de mi infancia, también me dicen el solo Soy el R, soy el chino, hasta China yo he parado En casinos he apostado, en dolaritos he ganado Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido, paisajes paradisiacos Y mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box, just con y de gas nevada Y nos vamos hasta Culichi Con los lujos de Té y Ramos Y aunque no lo crean, he comido hasta en un tenis Y por allá en New York, personalicé mis tenis En grandes restaurantes, brasileños y argentinos Me gusta deleitarme, yo soy de Paladar fino Y no son mis hitos Gucci Luis Dutón no le hago el fuchi Allá con los japoneses, he probado el mejor sushi Las mejores barbies las encuentro en Culiacán Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive Por allá en Los Cabos, en Calcún y en Mazatrán Me quito el estrés, la playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo, los tucanes y el recono Conejitas de Playboy, saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato, le caigo a los Emiratos En Dubái soy bienvenido, paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box, Houston y de gas nevada Y ya no vengas a buscarme, no quiero saber de ti Ya no vengas a buscarme, que de ti ya me aburrí Sabes que soy parrandero, sabes que soy mujeriego Que me paso en las parrandas junto con mis compañeros Bandas y grupos norteños, sabes que esto es mi pasión Un vaso con bucanita y escuchando una canción Bailes, astros y los bares, ranchos y fiestas privadas Unas bebes jovencitas listas pa' la madrugada Buenas marcas de vestuarios, brillantes en mis rosarios Me doy la vida de lujo, paseando por todos lados No soy pa' estar amarrado, no soy pa' estar encerrado Soy pa' todas las pevitas que esta vida me ha mandado Ya no vengas a buscarme, no quiero saber de ti Ya no vengas a buscarme, que de ti ya me aburrí Sabes que soy parrandero, sabes que soy mujeriego Que me paso en las parrandas junto con mis compañeros No quiero nada contigo, ya no quiero discutir No quiero vivir la vida y yo sin poder vivir Quiero libertad y gozo, quiero libertad de ti Ya no vengas con mentiras, que de ti yo ya aprendí Voy a disfrutar la vida, ya está lista la tropona Con amigos y con morras, ya me voy para la zona Me estás marcando en el radio, ya me voy a divertir Hoy ya no me estás chingando, ya me voy a despedir Judiciales a la vista, claren todo y relajado Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron A qué se dedican compas, trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlos Les sellaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Y ya con eso descubrieron que la tropa iba cargada Y al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no hayan avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, que ojalá y viva cien años Me voy por la madrugada, me voy con mis camaradas Me voy con la bolsichada, de puros cueros de rada Vienen las trocas blindadas, y la raza empecherada Transacción ya preparada Pues la ley ya está comprada Los compas vienen cantando Corridos vienen tocando Con las bocinas tronando Y el sonido rechumbando Las morras vienen bailando De la mente disfrutando Las líneas vienen formando Y un churro viene enrolando Y el saludo para la raza chacalosa Y nos vamos para el fuego Y dice La suite está reservada Las vacas ya están cortadas Ya está lista la lavada La quica ya está triunfada En el cuarto la plebada Ya se encuentra bien ondeada Transacción ya preparada Y lo quiera asegurada Cuando al cuarto voy llegando Mis compas ya están brindando Morras hay para escoger Si quiero de dos o tres Por eso no me preocupo Son cosas que necesito Mi negocio las merita Por eso las tengo ahorita De ustedes ya me despido Hasta luego mis amigos Conocieron mis motivos Porque vivo siempre al tiro Mi vida no cambiaré Siempre así la pasaré Y dólares gastaré Pa' mi raza con placer Una explosión de repente Es la que yo siento Al besar tus labios Y una sentencia de muerte Acepto por ser prisionero En tus brazos De tu amor De tu amor yo no me escapo Es una prisión Barreras de pasión Esa mirada que tienes Me mata porque si me dieran balazos Ni una pechera me salva Pues dentro del pecho Me dan tus flechazos El corazón me palpita El corazón me palpita Tu amor es mi pila Te quiero al millón Un cuerno cuenta con balas Tú con tu mirada Es una explosión Es una explosión Una lindada Protege a sus ocupantes De alguna traición Tú con curvas y bellezas Atraes a cualquiera Das preocupación Eres un peligro chiquita Una explosión De repente Es la que yo siento Al besar tus labios Y una sentencia de muerte Acepto por ser prisionero En tus brazos De tu amor yo no me escapo Es una prisión Barreras de pasión Con tu cabello me amarras Mientras me torturas Sin darme tu amor Pero cuando tú me sueltas Me lanzan granadas De motivación Bazucas de sentimiento Mi pecho revienta Por darte mi amor El amor que por ti siento Es como un blindaje Que nada traspasa Ya ni un calibre 50 Ni un cuerno de chivo Cambia mi opinión Te quiero de que hasta el cielo No alcanzan el vuelo De un privado avión Te robaste la mirada Y como un loco Y como un loco Te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura Y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio Y aunque sea en silencio Estás mi hacha barrita Hoy no más Desde el primer momento En que te vi Me robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura Y tu mirada Nació un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque sea en silencio En un momento de furia Y sin pensar lo que hacía Con el dedo en el gatillo Yo me quitaba la vida Perdón le pido a mi madre Por esta acción cometida Mi cuerpo ya está tirado La sangre ya se me enfría Y miles de pensamientos Por mi mente transcurría De todo lo que he vivido Voy a contarles mi vida En el año del sesenta Nayarit me vio nacer Once de enero fue el día Pa' mi familia un placer Soy José Jaime Ramírez Un hombre que va a crecer A los dieciocho cumplidos Me fui pa' Estados Unidos Acostumbrado al trabajo Pues yo nunca la he corrido Las mañas a mí me sobran Pa' lo que se me ha ofrecido No estés triste madrecita Y a mis hijos Desde el cielo yo los bendigo Y hasta Nayarit Cumplido y enamorado Era amigo del amigo Como enemigo pesado Pues yo nunca me he racado Caí en manos del gobierno Mis delitos he pagado Me gustó vivir la vida Como el último día Disfrutar de mis amigos Y también de mi familia Siempre seguí pa' delante Hasta que se llegó el día Este verso lo dedico Para mis hijos queridos Que aunque me encuentro sin vida Del cielo yo los bendigo No olviden de mis consejos Caminen bien su camino Ya con esta me despido Hoy es el 30 de octubre Voy a hacer una llamada Pa' que mi hija me disculpe La nueve ya está en mis manos Les pido que no me olvides No se merece tu lágrima Ya no le llores Debes comprender Él no te quiere Te dejo perder No le importaste No te ha de querer Eres bonita Eres muy preciosa Tienes las cualidades De una diosa No creas de todo No seas una tonta Cuida tu vida Eso es lo que importa Eres muy joven Eres una niña Tienes por delante Tienes por delante Toda tu vida Hay muchos hombres Más por conocer Él no es el único Lo hace entender Ya no le llores Chiquita No se merece tu lágrima Ya no le llores Ya no le llores Debes comprender Él no te quiere Te dejo perder No le importaste No te ha de querer No te deprimas Sube tu autoestima No estés tan triste Fue buena salida Tienes que aguantar Tienes que aguantar Poquito el dolor Aquí estoy yo Para darte mi amor Ayer pasó Hoy es un nuevo día Yo estoy listo Para darte mi alegría Más vale tarde Que nunca mi amor Yo estoy dispuesto A darte el corazón Más vale tarde Tengo que aprender Tengo que aprender de ti Tengo que aprender de ti Porque tú no sabes ser infiel En cada beso que te di Lo primero que sentí Que tu corazón es para mí Tú sí sabes entregarte Por completo y no fallarme Los sentimientos que tienes Son sinceros, no farsantes Tu corazón me lo dice Tus ojos me lo aseguran Tus manos me dan caricias Tu cuerpo me da un ardor Me arrepiento de fallarte Me arrepiento de engañarte Me arrepiento de engañarte Aunque ya no hay más que pueda hacer Me arrepiento de mis males Yo te quiero Yo te quiero y tú lo sabes Ya quiero encontrar la solución Yo te he pedido perdón Tú no quieres perdonarme Me dices que no hay confianza Que el amor se terminó Yo estoy dispuesto a rogarte A pedirte y a pedirte A pedirte y a implorarte No me importa cuánto pase Yo no dejaré de amarte Tú sí sabes entregarte Por completo y no fallarme Los sentimientos que tienes Son sinceros, no farsantes Tu corazón me lo dice Tus ojos me lo aseguran Tus manos me dan caricias Tu cuerpo me da un ardor Tu cuerpo me da un ardor Tei pano A occasion El Me Four Terra Gracias.